ofrecerle cine gratis por nueve días. Este evento se va a realizar desde este sábado 29 de octubre hasta el 6 de noviembre en el Coliseo Cubierto. Aspiramos que no solamente los padres de familia se asistan con sus niños, con su familia. Esta es una gran oportunidad para que los niños puedan estar en un cine real totalmente gratuito y que pueda llegar a los barrios más marginados de la ciudad y que puedan los niños poder compartir todo un escenario de películas totalmente gratuitos. Desde Claro queremos seguir conectando a toda la población colombiana y en este caso a todos los florencianos con el entretenimiento, la tecnología que nos caracteriza. Realmente por eso de la mano de la Alcaldía, la Secretaría de Cultura y desde luego con el apoyo de Royal Phil pues logramos hacer posible que este evento llegara a Florencia. Es el primer cine móvil y el cine móvil más grande en el sur del país por primera vez en Florencia. Tenemos una pantalla súper grande de 9 metros por 5 con un proyecto real de cine totalmente con sonido digital envolvente Dolby 5.1. Entonces es un sonido de última generación que traemos aquí para Florencia para el cinema tour. Tenemos tres películas, El perro Samurai, tenemos La bestia y tenemos Jurassic World que es la última. Todas las tres películas son de cartelera, 8 y 30 y 6 y 30. En enlace, en coordinación con las diferentes secretarías como Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura se han repartido pases de cortesía para que a través de los enlaces se puedan entregar a todos los niños. La Secretaría de Educación, la Secretaría encargada ya tuvo una reunión con los rectores a quien le hizo entrega de las boletas para poder ingresar desde la Secretaría de Cultura a través de las escuelas de formación de danza, arte y deporte y desde la Secretaría de Gobierno se pretende a través de las juntas de acción comunal.